¡Suscríbete al canal! 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 No lo he visto, no se lo ha echado. Ay. Pues se va a llevar todos los cagados la otra. ¿Esa tiene algo en la carita? Sí, en la ropa. Sí. Es como si le hubieran metido una pedra, ¿verdad? No, no, alguna vez está acá con un zapatillo. Algún zapato. Toma, toma, toma. Porque acá no los han visto, Raquel. Están aquí todos. Aquí. Mira, ahí hay más. Lleva la otra. Tiene algo en el ojito. Sí. Como si le hubieran pegado un machacazo. Sí, una piedra o algo la han tirado. No, o la ha atacado toda la otra. Tiene el ojito aquel malo. Este no, el otro. Anda, mira, ya ha cogido. Una para la otra. Sí, gracias. Qué cosa más bonita. Caya, que viene un día tu primo. Con el mismo. Y dice que José Luis, papá, cógeme una para mí. Pedía a José Luis que le cogiera una a tu padre. Tiene que coger más de una. Mira, se va a comer una para llevarse otra. Uy, qué avariciosa. La estáis viendo, Sergio. Se la está comiendo a pie de árbol para comerse otra loco. ¿La vio o no la veis? Sí. Mira. Como le hemos echado y nos coca, pues dirá, para que no voy a subir si veo que hay harto. Mira, como aquí, como más. Mira qué graciosa. Mira si la podéis grabar ahora. Para que luego digáis que no está posando el animalito. Está posando. Como le hemos echado. Ah, la galleta. Ahora la galleta. La galleta le encanta. Es una guita mediterránea. No sé cómo ha sacado. Mira la galleta. Ah, bueno, que está rápido. Mira la galleta. Con qué gracia se pone la galleta. Ah, que yo he equivocado esto. Lo he equivocado. Sí, que nos vamos a dar un poquito. Mira, ahora baja la otra. Ahora baja la otra porque se ha comido ya el cacao. Y esta ha sido más fina, esta virapa. ¿Para qué me voy ahí que tengo aquí corte? Ya verás, tú si no tienes que crezca ahora. Mira, 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 ¿ves? Ay, la otra está todavía con la galleta en la boca, escucha. Ha salido volada con la galleta. La del ojo malo viene otra vez. La otra galleta. ¿Dónde viene rápida? Como que entre ellas pelearán también por la comida, ¿verdad? Calla, que un día nos pudimos reír, la Raquel y yo. Porque resulta... ... ... ... Gracias por ver el video.